Vamos a cantar este primero canto Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Puedo decirte lo que siento Bendita oración ¡Alá, dale! Ayudad、 Señor Ayudad, Dios, Señor Vamos a cantar este primero Ayudad, Dios Vamos a cantar este todo Al momento Que las palabras no pasan Quiero decir a lo que siento Bendita oración Yo te agradezco Por todos los castellos Por todo lo que haces Bendita oración Bendita oración ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!